Su nombre? Alexis Roberto Potroni Portuondo, jubilado de Asfarte. Fui dañado por el huracán Sandy, fue derrumbe total. Si es verdad recibí gente de ayuda que nos dieron, porque nos dieron las tejas para poder conformar, cemento, un equipamiento de lámparas, esas cosas. Y bueno, más o menos pudimos. Pero bueno, las condiciones de verdad que no han sido las... No tenemos agua, el camino no sirve, el transporte totalmente insuficiente, teniendo las posibilidades que se pongan. Se ha hecho muy mal trabajo con el problema de la carretera, el camino. Las comunicaciones, por favor. Son dos centros de gestión de comunicaciones. Uno es en el lugar que le dicen Pueblo Mocho, que viene siendo la torre, y el otro está allá en la entrada de Barajagua. Distante por completo uno del otro. Y de centro de la población. La comunicación, por lo menos telefónica. Casi eso. Son teléfonos incluso alternativos, que son de minutos. Llega un momento que ya del 10, 15, 12, ya no hay minutos para poder comunicarse con la familia, o comunicarse en caso de una necesidad, urgencia de que uno tenga que salir corriendo. Bueno, a mí hace aproximadamente como tres meses me repitió la isquemia esa, perdí hasta el conocimiento y aquí no me podían... Tuvieron que llegar a mis hijos, vi un vecino cargado hasta Policlínico del Cristo. Cargado de aquí hasta Policlínico, allá de Castilla del Pueblo. Porque no había ni en qué salir de aquí. ¿Me entiendes? Yo pienso que esas son cosas que sí se le pueden dar solución. Que sí se le pueden dar solución.